Estudió Periodismo Deportivo en la Escuela Superior de Enseñanza Deportiva de Fernando Niembro y Marcelo Araujo. Luego, obtuvo el título de Locutor Nacional en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Su primera experiencia en los medios masivos fue en el canal musical Max Music, con presencia en programas como Favoritos o Quieren Rock. Simultáneamente, trabajó en el canal deportivo argentino TIC Sports en el programa Área 18. Posteriormente, llegó al canal E, Entertainment, Television. Hasta 2016, se desempeñó como conductor del programa Escape Perfecto. Transmitido por el canal Telefe.